Según estudiosos, muchas empresas en el país han crecido gracias al lavado de activos que impera en el país. Se estima la economía de Honduras podría sufrir más impacto con las acusaciones que se le está haciendo al mandatario del país. Una de las evidencias más claras sobre la infiltración del narcotráfico, la existencia de una buena cantidad de negocios, de fortunas privadas que de la noche a la mañana han surgido sin ninguna sustentación, sin ninguna evidencia clara de haber sido un trabajo continuo, honrado, legal de proveer un bien y un servicio para el consumidor. Las denuncias de los últimos meses sobre presidentes y expresidentes supuestamente involucrados directamente en el narcotráfico es una marca indeleble en la hondureñidad. Lo mínimo que podría ocurrir es la renuncia inmediata de todos aquellos acusados de actividades de narcotráfico. Expertos también señalan el presidente de la República de Honduras debe renunciar a su cargo y presentarse ante las autoridades extranjeras, ya que con las acusaciones expuestas tienen la imagen del país por el suelo. Y él debería abandonar su cargo, irse a presentar, así como le pidió a su hermano que lo hiciera, cuando lo agarraron, él le dijo a su hermano anda a presentarte y acepte cargo de las acusaciones que están haciendo. Entonces yo le diría al presidente, tome el consejo que le dio a su hermano, deje usted del cargo y vaya preséntese a las autoridades, porque la acusación no se la están haciendo en Honduras, se la está haciendo el fiscal de distrito de los juzgados sur de Nueva York y esa es una acusación muy seria. Con imágenes de Leonel Alvarado, informó Tania Elguín para Notices 6.